Recta final en Win Noticias, tiempo para hablar de otros deportes y empezamos haciéndolo con Lorena Arenas, nuestra medallista en Tokio 2020 que estuvo en la carrera de la Amazonía y la escuchamos aquí a continuación. De verdad que para mí es un honor estar aquí, gracias a la Armada Nacional, a Cortecmar, alcaldía de Puerto Lizarar, la gobernación de Frutumayo, a Carlos Hernández, que es el entrenador de atletismo. A esta persona quiero decirle que qué bonito lo que está haciendo, de verdad que lo admiro y qué bueno que siga sacando más talentos para el atletismo colombiano. De verdad que es un honor para mí compartir con todos ustedes, qué bonito estar en ese lugar que nunca me imaginé que podía estar. Qué bien por Sandra Lorena Arenas, una de las medallistas de Tokio 2020.